Discord y Chess.com se han unido para darte un mes gratis de Discord Nitro. Solo tienes que empatar o ganar contra un bot de Discord en ajedrez. Y si lo logras, obtendrás un mes gratis de Discord Nitro. Para empezar, ve al blog oficial de Discord, enlace en la descripción, y busca el botón azul. Solo dale clic. Te llevará a Chess.com, donde puedes crear una cuenta o iniciar sesión. Esta promo empieza hoy y termina el 4 de octubre a la 1pm hora del pacífico. Recuerda canjear tu Discord Nitro antes del 3 de noviembre. Al iniciar sesión, verás que juegas contra un bot. Lo sabrás por arriba a la izquierda, donde dice Wumpus con el logo de Discord. Después de jugar y empatar o ganar, aparecerá un mensaje como este. Tendrá un botón verde que dice Reclamar Discord Nitro. Si haces clic ahí, te pedirá crear una cuenta en Discord o iniciar sesión en la tuya. Deberías ver una ventana emergente que dice Reclama tu regalo. Al hacer clic en Siguiente, dirá que tienes un mes gratis de Nitro. Luego te pedirá que agregues un método de pago. Hacen esto para ponerte en un plan de suscripción recurrente. Pero tranquilo, puedes cancelarlo de inmediato. Yo solo agregué mi tarjeta. Simplemente puse toda la información. Creo que también puedes usar Paypal si lo tienes. Después verás que podrás obtener Discord Nitro mensual. Al hacer clic, habrá una animación chula y tendrás Nitro en tu cuenta. Recuerda, dice que tras el mes de prueba, se convierte en suscripción recurrente. A menos que vayas y lo canceles. Entonces, entré en mi cuenta de Discord, en la pestaña de configuración de usuario. Luego fui a la pestaña de suscripciones en el lado izquierdo. Y como puedes ver, tienes un Discord Nitro activo. Solo haz clic en el botón Cancelar y luego confirma. Es así de fácil cancelar la membresía si no quieres que continúe. Mantendrás los beneficios de Discord por un mes, hasta que acabe el periodo gratis. Esta cancelación solo asegura que no se renueve automáticamente. Así evitas que 10 tolales salgan de tu cuenta inesperadamente. Nota. Si activaste Discord Nitro o una prueba en los últimos 12 meses, lamentablemente no eres elegible para esta promoción de Nitro. Si ya eres miembro Nitro, recibirás un mes de membresía DiamondDeChess.com. Tienes hasta el 4 de octubre para reclamarlo. Si esto te ayudó, dale like al video y suscríbete para ver más. Antes de irte, echa un vistazo a mis otros videos en pantalla. Gracias por ver.